Bueno jóvenes, el día de hoy vamos a hacer el experimento número 2 que se llama control del video de un LED a través de un potenciómetro el potenciómetro que vamos a usar es un potenciómetro de 100K ustedes ven acá, tiene tres terminales, se llama uno A B, el del otro extremo y C ¿Cómo nos damos cuenta que es de 100K? porque aquí en esta parte dice 100K bueno, este potenciómetro es una resistencia variable a diferencia de esta que es una resistencia fija que sirve para controlar el brillo de un LED los LED tienen un terminal positivo, que es este más largo y un terminal negativo, que es este más corto entonces vamos a usar también este LED esta resistencia, vamos a usar este broche para pila de 9V tiene un terminal rojo, que es positivo y un terminal negro, que es negativo bueno, vamos a usar también una pila que tiene un terminal positivo, que está acá y un terminal negativo que tiene en cuenta la polaridad de estos componentes la resistencia no tiene polaridad ni el potenciómetro, ya que lo podemos colocar al derecho al revés este potenciómetro, este protoboard que ven acá, es donde vamos a ensamblar los circuitos bueno, después de tener ahí listos los componentes, vamos a proceder a hacerlo usando el programa circuit wizard, entonces para hacer el programa circuit wizard vamos a venirnos acá donde dice electronic project, le damos ok y vamos a empezar a sacar los componentes de la galería de componentes antes de eso, le damos SD layout, para que podamos verlo sacamos el protoboard, lo giramos a lo que tengamos ya tirado el protoboard, vamos a sacar la pila, la pila la vamos a encontrar acá abajo, sacamos el componente de la pila vamos a ir colocando los componentes, tal como se estuviera haciendo entonces tenemos acá el protoboard y tenemos la pila ahora la pila hay que colocarle el broche, porque allí ya está colocado en el broche se coloca acá así, colocamos este cable acá y vamos a colocar este cable acá después de haber colocado la pila antes voy a colocarla también acá para que ustedes vayan viendo cómo se van ubicando los componentes bueno, sacamos también el potenciómetro que va a ir acá arriba y sacamos la resistencia que va a ir acá abajo pero tenemos que girarla porque no, para poder ubicarla bien también le vamos a quitar esta letra acá, que es un camino y le vamos a colocar los dientes de la pila bueno, vamos a ubicar también la resistencia sacamos la resistencia y la colocamos acá en la parte de abajo la resistencia va a ir abajo y el potenciómetro va a ir a la parte de arriba al potenciómetro previamente le debemos de conectar este cable engrollado en los terminales, uno en el medio y otro en el extremo eso uno lo vamos a colocar acá y el otro lo vamos a usar de esta forma igualmente en la simulación voy a hacer la misma conexión para que pueda funcionar nuestro dispositivo también debo sacar el led, en este caso voy a sacar un led grande el led que está acá y vamos a hacer la conexión una conexión va acá y la otra conexión va a ir en esta parte también vamos a colocar el cable de esta forma y el cable de esta forma yo lo voy a hacer acá, usando el cable la parte más larga va a ir acá en la parte de arriba y la más pequeña acá abajo bueno ya ustedes verán de que el led ya va a poder funcionar y yo al girar el potenciómetro voy a poder aumentar el brillo del led o disminuir eso se puede hacer por medio del potenciómetro del cual estoy girando acá para que disminuya o aumente el brillo del led bueno esa es la función del potenciómetro esta la vamos a hacer acá en la simulación de la simulación de la simulación de la simulación de la simulación como pueden ver acá, ustedes al girarlo van a disminuir o aumentar el brillo y también van a poder ver la corriente van a poder observar la corriente bueno este es el ejercicio que ustedes van a hacer para el día de hoy también lo pueden hacer de forma esquemática sacando los componentes es muy sencillo, sacamos la pila este es el símbolo de la pila sacamos también en este caso vamos a detectar la resistencia una resistencia variable la vamos a colocar arriba la giramos colocamos la colocamos la podemos variar para que sea de finca bueno ahí esta de finca procedemos a sacar el led este led light emission diode sacamos el led hacemos la conexión del led y sacamos la resistencia entonces vamos a donde dice el resistor sacamos la resistencia y la giramos este símbolo de la resistencia es un símbolo europeo y le cambiamos el valor a resistencia y le cambiamos el valor a resistencia y la resistencia es un símbolo de la resistencia y le cambiamos el valor a resistencia blanco bueno para que funcione puede aprender en ver que debemos de bajarle la resistencia y el flujo de corriente lo vamos a poder observar acá le bajamos toda la resistencia simplemente aprender más y le aumentamos la resistencia disminuye el flujo de corriente esta es el esta es la función del potenciómetro la función del potenciómetro es graduar el flujo de la corriente y también podemos hacer graduamos el flujo de la corriente usando el potenciómetro espero que hayan aprendido para conseguirle un potenciómetro porque verán ustedes acá ya no les aparece la lección de materiales que requieren para hacer el potenciómetro la resistencia la batería y un led y y y